El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo al sur El cielo al sur, la verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Te grite un gran glacial, otra al frente cerca un gran dragón Chalá, échalá No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré Chalá, échalá Vibra entre mi corazón, siente emoción Para un ángel que la ama ¡Está aquí! El cielo voy cruzando siempre con valor Con valor miraré Inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré Descubriré Con amor, por siempre yo lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar Chalá, échalá No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré Chalá, échalá Vibra entre mi corazón, siente emoción Para un ángel que la ama Chalá, échalá No pienses nada, solo escucha Sueños en tu corazón, sueños en tu corazón Chalá, échalá No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré ¡Vaya!